La Antología de Poesía Primitiva La Antología de Poesía Primitiva Un poema cruel y violento. Y el segundo, ¿Acaso fue mi madre la vicuña de las pampas O fue mi padre el venado de los montes Para ser errante, para andar sin descanso Por los montes y las pampas Atrapado tan solo por el viento En los valles y los cerros Vestido de viento y de frío O nací en el nido del Pucu Pucu Para llorar en el día, para llorar en la noche Como el pichón del Pucu Pucu Arropado tan solo Por el viento Violencia, odio, Ternura, amor, nostalgia El mundo andino Es un mundo que se nos Viene encima lleno de sorpresas Que a veces Desaparece en el remoto pasado Mediado por la mirada De los conquistadores Y luego Ese mundo andino Que desaparece Desde el punto de vista de civilización Vuelve a aparecer en el arte Y nos sorprende Por ejemplo En las pinturas extraordinarias Del mundo del Cusco Un mundo fascinante Que siempre me ha interesado recorrer Y hoy día Tenemos el lujo La posibilidad de contar con nosotros Con una mujer Una destacada historiadora Y arquitecta Boliviana Teresa Gisbert Quien ha dedicado su vida A estudiar Ese mundo Teresa Gisbert Nació en La Paz En Bolivia Es licenciada En arquitectura y urbanismo Por la Universidad Mayor De los Andes Entre otras distinciones Ha obtenido la beca Guggenheim Ha hecho un seminario Sobre mitos andinos En la Escuela de Altos Estudios Sociales De la Universidad de París Y ha publicado Tiene una extensa bibliografía Fruto de un arduo paciente Y apasionado trabajo En la búsqueda De las raíces Y entre algunos de sus libros Se destacan La arquitectura andina El paraíso De los pájaros parlante Que es un libro fascinante Del que vamos a hablar seguramente En esta conversación El arte textil Y el mundo andino Está también Iconografía Y mitos indígenas En el arte Y un libro Escrito en colaboración Historia De la pintura Cusqueña Muchas gracias Teresa Por estar aquí Con nosotros En Chile Y en esta conversación Bueno Muchas gracias Por la invitación Al canal Y a ti Es para mi Verdaderamente Un gusto Y algo que Que me encanta Compartirlo De verdad Me encanta Compartirlo Teresa Vamos a tratar De plantear Esta conversación Como un viaje Es decir Como si Tú fueses la guía Así como Virgilio Condujo a Dante Desde el infierno Hacia el purgatorio Y luego al paraíso Tú vas a ser la Beatriz De la historia Que tú Nos conduzcas Conduzca todo lo que Nos están escuchando En este programa A través de un recorrido A lo mejor arbitrario Un poco loco No sé cómo se va a ir dando Hacia ese mundo Hacia ese Ese remoto pasado A la historia Que está En las calles De Bolivia En la arquitectura En su pintura En el Perú En el mundo andino Si tú tuvieras Que llevar a alguien Después de tu largo recorrido Como historiadora Un lugar desde donde Partir ese recorrido Para entrar En ese mundo Del que estábamos presentando ¿Dónde partirías? Mira Primero yo Si te esperaría En el Alto de la Paz Y pensaría En las personas Que han hecho Todos estos caminos Conmigo Primero pensaría En mi marido En José de Mesa Con quien He viajado Medio mundo Y todo el altiplano Y parte del oriente Compañeros Alumnos De quienes aprendí mucho De veras que aprendí De mis alumnos Yo aprendí mucho Y estaría pensando En eso En las cosas Que hablaba Con todos ellos Para ver Qué te voy a decir A ti Llegarías A un paisaje Desolado Empezaríamos A bajar Por la ciudad Llena de cerros No sé Yo ahora Quedaba impactada Con la cordillera No me la imaginaba Así en Chile No me la imaginaba Tan cerca Mi cordillera Es un poquito Más rosada No tan blanca No Es un poquito Violeta Y te iría bajando 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 Hasta mi casa Donde hay un jardín Que da frutos Y unos árboles Que me dan guindas Y me dan cerezas Y algo de manzanas No muy comestibles Todo esto Pero A 3.600 metros de altura Entonces te sentirías Te sentirías bien Y comenzaríamos A charlar Y te mostraría La ciudad Rodeada de montañas Con toda su gente Morena Con toda su gente Que habla otra cosa Con las mujeres Que van a cocinar Con sus polleras De terciopelo De seda Y de dorados Y sus mantas Llenas de flecos Es decir Como si fueran Verdaderamente A una A una A una fiesta Con sus cabellos Tan largos Y tan negros Que yo he envidiado Siempre Y nunca los pude tener Nunca Y bueno Verías la gente Verías la gente Yo creo que Es la capital Más india De toda América Sin lugar a dudas Y que Te sentirías encantado Porque son gente Callada Y sonriente Y que guarda Una prestancia Se tratan de don Y de doña Y te sientes bueno En otro mundo Verdaderamente En otro mundo Ya Ya allí Ya te sientes En otro mundo Luego Te preguntaría Que si quieres Comenzar el viaje Por el oriente O si lo quieres Comenzar por el altiplano Y eso me tienes Que contestar tú A ver Me gustaría partir Por el oriente Ah El oriente Es un país De sorpresas Porque mira Bolivia tiene Dos lados El occidente Colla Y el oriente Y el oriente Ha sido la gran sorpresa El nacimiento De Santa Cruz De las misiones De chiquitos De la música barroca La recuperación Del mundo Colonial Entre comillas Que no es nada Colonial Ni para los cruceños Ni para esta parte De Bolivia Que es su verdadero Pasado Donde incluyen A sus indios Los chiquitanos Los guaranís En el mundo Misional Entonces Tú que esperabas Ver montañas Y esperabas Ver alpacas Y esperabas Verías Un paisaje Verdaderamente Sorprendente Yo había leído Que las iglesias Estaban revestidas De mica Que son unas hojas Transparentes Como el vidrio Que antes Las ponían En las planchas Y Yo dije Son tonteras Pero cuando fui A una de las iglesias Estaba fotografiando Con flash Y el brillo Parecían de Parecían de plata Ahora la han restaurado La han completado La iglesia de Santana Y cuando entras Es como si estuviera Revestida de nácar Algo así Como Oriental No hay que No hay que descuidar Que a pesar de todo También había noticias De la China Y de mundos fantásticos Y era gente Que escapaba De su realidad De su dura realidad De mitallos De su dura realidad De trabajos Tremendos De De la presión Religiosa Muy fuerte De la presión Del poder Muy fuerte De las estructuras Sociales Pero escapaban Tenían la fiesta Y tenían sus iglesias Y se escapaban Te voy a ir haciendo Pregunta En este caminar Le hago la pregunta A mi guía Tengo una guía Increíble Nuestra Virgilia A través de este mundo Andino Ahora Este mundo del oriente ¿En qué se diferencia Esencialmente Del otro mundo Del mundo antipránico Que tú citabas Antes ¿Cuál es la diferencia Fundamental? Querías preguntarme ¿En qué se parece? Es que no se parece En nada Mira Hablan Otro idioma Casi no hablan Ni quechua Ni quechua Ni quechua Ni quechua Salvo La gente Que ha sido Ahora recientemente Trasplantada Hace calor 30 grados 28 grados ¿No? Es totalmente Con horizontes Planos Verde Húmedo ¿No? Y La gente Habla Con un Acento Que podríamos decir Podríamos decir Semicaribeño ¿No? Es decir Un tanto andaluz Comiéndose la S Es gente amable Jovial Positiva Bueno Es bien diferente ¿Cuál es la gente Que vivió al comienzo ahí? Los primeros habitantes Del oriente Bueno Todavía los hay ¿No? Los pueblos Prácticamente de la selva Hubo una invasión guaraní Pero que cayó Sobre chiquitanos Sidionos Cayubabas Etcétera Que todavía Algunas etnias Se conservan Y luego de eso Era un sitio tan pobre Que en realidad La administración civil española Apenas si penetró Ahí lo de Ñuslo De Chávez Vinieron del Paraguay Y hubo ciertos asentamientos Pero luego fue Las misiones jesuíticas Que establecieron Todo un reino Que dio tantísimo Que hablar Lo de Volte Las críticas De los ilustrados Del siglo XVIII Y fue una cosa paralela A las misiones A las misiones Del Paraguay Que no entraba No tenía comunicación No tenían pena de muerte No tenían Es decir Trataron de hacer Un estado socialista De verdad ¿No? Cuéntame una cosa Tú dijiste la palabra Usaste la palabra fiesta La palabra fiesta Es fundamental En varios de tus libros Aparecen estudios Sobre la fiesta ¿Qué significado tuvo La fiesta O ha tenido la fiesta En la historia De nuestros pueblos? Bueno, la liberación Es la liberación Es como el carnaval Cambias de Si te disfrazas Dejas de ser tú Puedes hacer cosas Que nunca hiciste Y Yo He leído Una obra teatral Fantástica Que te la voy a decir Muy brevemente Hay un pastor cristiano Que quiere convencer A un pastor pagano Y para convencerlo Para hacerlo Cristianizarlo No se le ocurre nada más Que llevarlo a una fiesta En una ciudad Que dice Argentina ciudad Que puede ser Probablemente Potosí Más que la plata Puede ser Potosí Y el hombre Y el hombre ve Unas mujeres tan lindas Una música Tan Impresionante Dice Vio los caireles Tapetes De los balcones Es decir Alfombras Del Cairo Perfumes Danzas Cantos Bueno Y quedó encantado Comió de todo Y quedó encantado Y le dijo Y Al pastor cristiano Y Bueno ¿Qué hago yo acá? Y le dijo Mira Esto Es nada más Que el adelanto De lo que tú De lo que va a ser El cielo Cuando tú te conviertes Tú te conviertes Esto es nada Esto es nada Nada En comparación De lo que vas a tener Y obviamente El otro pastor Se convirtió Es decir Tú por ahí Utilizas un término Hablas de la colonización A través de la imagen La colonización Del imaginario Pareciera que Fue a través de lo visual Y quizá eso explique La explosión De lo pictórico En ese tiempo A través de lo visual Más que a través De la palabra Que llegó O encontró El mejor cristiano En primer lugar Es un pueblo Que no tiene escritura No tiene escritura En el sentido Que nosotros la conocemos Porque ahora estamos Todos en el boom De los quipus Pero bueno En la escritura En ese sentido Entonces lo que tiene Que mostrar Es la imagen Y claro La imagen En pinturas Eran ceremonias largas La gente probablemente Se cansaba Es humano Y entonces miraba Los cuadros Y veía la vida De la Virgen La vida de Cristo Y que hace el niño Y que hace el burro Y que hace esto Y que hace el otro Y entonces se iban cristianizando Y las cosas teológicas Eran tan complejas Tan complejas Así que aparezca la gracia Y cuando viene la gracia Y que se yo Y entonces hacían teatro Hacían el teatro O la lucha O la lucha de los demonios Y los ángeles Y venían los demonios Y decían Ah yo soy la soberbia Y cada cual La soberbia venía Vestido de pavo real Es decir Aún yo he visto En Pau Cartambo Una danza de diablada Con siete diablos Esto cerca del Cusco Y las máscaras Representaban Los pecados capitales Máscara De cerdo Para la gula Máscara Con sapos Para la lujuria Etcétera Entonces ya digo Eso se te queda Y lo entiendes Rápido Y no lo olvidas más Y se produjo realmente A ver El mundo indígena Fue efectivamente Colonizado A través del imaginario O esta colonización Al final terminó siendo mutuo ¿Cómo se produce Ese encuentro? ¿Cuáles fueron las dificultades? Y si hubo De alguna manera Al revés Ciertas rebeliones Fíjate este poema Quechua Cuando dice Bebamos en el cráneo El traidor Usaremos sus dientes Como collares Y me impresionó este poema De sus huesos Haremos flauta De su piel Haremos un tambor Después bailaremos ¿Qué pasó realmente En el encuentro Entre estos dos mundos? Bueno Yo creo que El mundo indígena Trató De vivir Su circunstancia Y vivir Su vida Dentro de esas circunstancias Como lo puede hacer ahora ¿No? Vivir sus tradiciones Dentro de una estructura Que no es la propia Obviamente Que viene de occidente Una estructura Tipo república Etcétera Etcétera Y allí Se inserta De alguna manera Y vive Igual pasó en la colonia Pero claro La cosa fue muchísimo Más fuerte Porque ellos tenían Una cultura reciente Que no querían perder Y que no la perdieron Basta ver Los textiles ¿No? Todo el mundo empezó A usar poncho Empezaron a usar poncho Hasta españoles Y todo el mundo Usó poncho Y ya digo En Bolivia Todavía las mujeres Visten a la manera Barroca Y todavía Los tejidos Indígenas Se van haciendo Cotidianamente Y se utilizan Para muchas cosas Entonces Insertaron Insertaron Era la única manera De no morir Y se trataba En el fondo De no morir ¿No? Ellos habían pasado Que se yo Del Tahuantinsuyo Previo al Tahuantinsuyo De Tahuantinsuyo A los incas De los incas A los españoles De los españoles Bueno A la influencia inglesa Francesa Etcétera Pero bueno Todo eso cambió Pero ellos sí Nosotros sí No cambiamos Por eso Los que nos miran De fuera Hablan Bueno De mestizaje O hay una especie De desconcierto Porque Entienden Las cosas Más unitarias ¿No? Es una cultura Que Quizás Como Israel Yo qué sé Como esas culturas Que tienen que vivir No está bien la palabra Parasitariamente Dentro de otras ¿No? Casi exiliadas Dentro de otra cultura Es como una suerte De exilio interior Sería antes Porque lo que es ahora Yo no sé Quienes son los exiliados ¿No? Porque en el fondo Por ejemplo Yo veo en mi país Indígenas Que han llegado A ser vicepresidentes De la república Que han sido ministros Y que deciden Y que piensan Y que opinan Y que bueno Yo no creo Tan exilados Me gustaría Que quizás Me mostraras Con un ejemplo ¿No? Me mostraras Con un ejemplo Cómo puede darse Quizás La persistencia La pervivencia Por ejemplo De un mito O de un arquetipo De una figura Que viene Del mundo indígena Que logra Sortear O subsistir O reencarnarse A lo mejor En otra imagen Que viene Del mundo español Algo que grafique Muy bien Este cruce Y esta Santiago La historia de Santiago La historia de Santiago ¿Cuál es la historia de Santiago? Santiago fue un rayo Primero ¿No? Claro Santiago nace El momento De que En el levantamiento De Manco II Los indígenas Ya los tenían Cercados A los españoles Y los españoles Gritaban Santiago Sierra España Y cuando ya Las flechas Con fuego Cubrían El tejado De la iglesia Donde estaban metidos Vino una tempestad Y volcó La victoria De los españoles Pero Esa tempestad La dominaban Según los indígenas El dios Illapa Que es el dios De los truenos De las tempestades Que es un dios Castigador Que es un dios Terrible Que es un dios Podríamos decir Entre comillas Malo Entonces al oír Santiago Y al caer Los rayos Y las tempestades Identificaron Santiago con Illapa Y ahora Es decir El santo Más venerado En todo el altiplano Es Santiago Y aquí en el norte También por Arica Encontraron Santiago En las Figuras rupestres Porque Ha subsistido En forma De un caballo blanco Pero claro No se mira a Santiago Se mira a Illapa Y nadie sabe Si en el momento Que lo están venerando A quien A quien lo hacen Entonces la pervivencia De Santiago Illapa Que es indisoluble Y muy fuerte Es de todo el altiplano Aquí estábamos viendo Una imagen Teresa De un anónimo cusqueño Santiago Apóstol En el Zunturhuasi Museo Regional del Cusco Me gustaría Comentaras así Brevemente esa imagen A partir de lo que has dicho No sé si la tienes ¿La recuerda? Si, si la recuerdo Bueno es el famoso Santiago mata indios Que ya digo El momento Que los españoles Gritaban Santiago Si es España Y Santiago Y ya estaba Todo perdido Todo perdido Cayó la tempestad Y entonces La victoria Se volcó Hacia el lado De los españoles Por eso se lo representa A Santiago Que no es otro Que Illapa Bueno Matando indios Porque Illapa Es un dios Ya digo Castigador Es el que destruye Las cosechas Con los granillos El que con el rayo Mata O marca A los que van a ser Toda la vida O lisiados O dedicados A todas las cosas Esotéricas Entonces Ahí quedó Absolutamente Indisolublemente Indisolublemente Unido Vamos a aprovechar Que nos lanzamos En este viaje Ahora quizás No sé si en un helicóptero Con un rayo láser Hemos llegado ahora A la ciudad del Cusco Porque estamos aquí Visitando Esta magnífica ciudad De la cual yo sé Que tú te has enamorado ¿No es cierto? Sí Tú amas el Cusco Es una ciudad He vivido Sí Largo tiempo en Cusco Y tú has escrito Este libro que se llama En colaboración con José de Mesa Historia de la pintura cusqueña Una de las pinturas Más deslumbrantes De la historia De América Latina Me gustaría que Nos guiaras ahora A través de la pintura cusqueña Para alguien que no sabe Nada de esta pintura Cómo entrar en su laberinto De imágenes maravillosas Mientras vamos revisando Aquí algunas imágenes Bueno Al principio vinieron algunos Algunos italianos Y los jesuitas pidieron Al mejor pintor Que tenía la orden En Roma Y lo mandaron A Bernardo Vitti Sí Como si nosotros Pudiéramos habernos traído A Miró Algo de Picasso Sí Era el mejor pintor Que tenía la orden jesuita Que era muy poderosa En Roma Un manierista A la última moda Del momento Y lo llevaron A Lima Y luego A la Gotiticaca A Cusco Y a la Gotiticaca Y bueno Él es el que dio Las primeras lecciones Pero luego dice Que lo metieron Escultura Y dijo Ya aquí No lo podía hacer De otra manera Y tuvo que utilizar La técnica De los indígenas Con el maguey Digo maguey Porque se conoce más En realidad El nombre es Tauca Esa madera lidiana Y empezaron a tallar Retablos Y todo eso Y había pintura indígena ¿Y cuál era esa pintura? Los queros Los queros ¿Qué es lo que son los queros? Que son unos vasos sagrados Que sean rituales Con imágenes muy simples Muy sencillas Pero que ha sido Como un arte paralelo Que quedó prácticamente Casi incontaminado Hasta fines del siglo XIX ¿Y cuáles eran las características De esa pintura? Aquí tenemos unos quiero En realidad Era una especie de Se grababa en madera Y se lo rellenaba Con una pasta de resina Y colores naturales Y las figuras Muy muy planas Y se divide En dos partes Mediante un aro de tocapus Que son unos símbolos Incaicos Que hoy día se discute Si son símbolos genealógicos O alguna forma de escritura ¿Se puede decir Que estos pintores De la talla del Miró De su tiempo Esa pintura que llega Que se había desarrollado Que había descubierto Cosas que la pintura indígena No tenía ¿Avasalló con la pintura anterior? ¿O algo incorporó de ella? ¿Qué incorporó de ella? ¿En términos de motivo O de estilo también? Bueno Los indígenas aprendieron Aprendieron el arte Que les traían Y luego empezaron a alterarlo Lo cambiaron notablemente En primer lugar Se olvidaron De que existía la perspectiva ¿No? Entonces Se perdió la perspectiva Se suprimieron Todos los inviernos Todo se cubría De árboles De pájaros De flores Cualquiera que hubiera sido El paisaje El cielo Es más un jardín No es un cielo de nubes Como en las pinturas europeas Es un cielo De árboles De pájaros Y de flores Entonces Eso es una de las cosas Que llama la atención Y luego El uso del sobredorado Hay un momento En que los indígenas En el gremio Se separan De los españoles Y entonces Quedan a su arbitrio Al arbitrio De los caciques Que comercializaban Lo que ellos hacían Y al arbitrio De los doctrineros Que son los que llevaban Ya digo Los caciques Tenían sus recuas De mulas Y iban vendiendo Mucho más barato La pintura Que salía de Cusco Y exporta A casi toda La región andina ¿Qué es lo que te emociona A ti? Me imagino que tú eres Una persona que ama El arte La estética La belleza ¿Qué te emociona Más a ti De la pintura Cusqueña? Como espectadora De arte Como alguien Que contempla Bueno A mí me impacta ¿No? Es decir Me sobrecoge Y además Como es una cosa extraña Me atrae Porque todo lo que Uno no entiende bien Lo quiere entender mejor Y entra Es una manera de jalar Eso tiene también El arte contemporáneo ¿No? Es decir Jala Porque tú dices ¿Y esto qué es? Y vas Y vas entrando Entrando Y cuando quieres salir Ya no sales Entonces Esa es la ventaja De un arte Que lo encuentras Un poquito desconcertante Y en realidad Porque no lo han Considerado como arte occidental Está costando mucho El que sea aceptado En el ámbito europeo ¿No? Así como la pintura También en la música Eh Ocurrió eso Que llegaron Milagrosamente Estas son historias Verdaderamente novelescas ¿No? Ciertos músicos Por ejemplo Un discípulo de Scarlatti Estuvo Ah claro En Córdoba Y también En Potosí Sí Sí Exactamente Y hay una música De él que quisiera Que escucháramos juntos A ver Esa música Que es la música Sagrada Misionaria Me gustaría que nos hablaras Un poco Qué pasó con la música Bueno Bueno Los jesuitas Los entrenaron bien Los caciques Tenían también Un buen entrenamiento En todo lo que era clásico Cuando Le quisieron poner Un protector de natural Santo Pajamaru Dijo que él no necesitaba Porque Hablaba no solo en español Sino que también Hablaba en latín ¿No? Así que Y eso de latín Tenían una formación clásica Por ejemplo En San Lorenzo De Potosí Están Las sirenas ¿No? Con toda la implicación clásica De una sirena ¿No? La implicación Renacentista Clásica Cristiana De que es La imagen del pecado Porque dice Todo lo que se ve Es bello Es atractivo Y es deleitoso Como el pecado Y lo que no se ve Lo que está dentro del agua Es un monstruo fiero Dice Porque luego del pecado Viene el arrepentimiento Entonces Esa sirena clásica Que era el símbolo Del pecado La pusieron En la puerta De las iglesias Del lago Titicaca Y también en Potosí Esto a mí me sobrecoge Bueno La llegada De estos pintores Sobresalientes De este músico Que llega a este mundo Completamente distinto El impacto Que tiene que haber significado A ese mundo A ese músico Que viene de las cortes Italianas Que ha sido Disípulo de Scarlatti Que de repente Se encuentra En este mundo andino Tiene que haber sido Un impacto tremendo Esa es la historia Esa es la épica La épica secreta Y maravillosa De America Tira Porque hay algo de dolor Pero también Ese dolor Esa mezcla Esas tensiones Producen también belleza ¿Cómo resuelves tú Tú eso? Bueno Yo creo que ha habido Curiosidad por ambos lados ¿No? Yo creo que ha habido Curiosidad por ambos lados A veces también quizás rabia Cuestión de quererse imponer ¿No? Por ejemplo Los pintores de Turco Se quejan Y dicen Nos abusan Entonces se paran Del gremio Y hacen sus propias cosas De sus propias maneras Los otros dicen Que se obligue A que sigan Las reglas del arte Las reglas del gremio Pero los otros Claro Obviamente No tenían ningún interés En seguir las reglas Del gremio Y la disputa duró De 1680 Hasta casi 1800 100 años De estar disputando Y cada cual Producía sus obras ¿No? Porque no era cuestión De una cosa Producía sus obras A mi me impresiona Quizás el ejemplo De la sirena ¿Cómo llega la sirena? Que es Que uno La tiene asociado A una antigua historia fenicia Que luego aparece En Homero Y que luego Llegará hasta la sirena De Walt Disney Pasando por la sirena De Hans Christian Andersen Es una imagen Que ha desarrollado ¿Cómo aparece la sirena? ¿Cuál es la historia De la sirena? Aquí tenemos unas imágenes De un kieru Con una representación De una sirena Por la tradición prehispánica El dios De los aimaras Era Tunupa Que era un dios del fuego Que aparece en Carabuco Y que teóricamente Trajo Era una especie De predicador De santo Que traía una cruz Entonces Denunciaron Que Los de una parcialidad De un ayu Que los otros Habían matado A un santo Que traía una cruz Y buscando el santo Con la cruz Apareció La historia De este Tunupa Que una vez Que predicó En Carabuco Lo matan Y lo tiran Al lago Y unas mujeres Peces Llamadas Kesintu Y Umantu Lo llevan Hasta la isla del sol Y dice Eran símbolo De la lascivia Y el gran dios Del lago Titicaca Es Copacabana Que era Dice Como Dagón El dios De la lascivia Que tenía Que tenía Rostro humano Y cuerpo De pez Entonces Era en el fondo Un dios sirena Posiblemente Un dios anterior A Tehobanaco Un dios De los urus De los pueblos Más Más Impresionante Significa que estos arquetipos Están en una especie De inconsciente colectivo Y se topan con El otro inconsciente Hay una doble lectura Entonces Las sirenas Para los indios Son Kesintu Y Umantu Las sirenas Del dios Tunupa Y para los españoles Es el pecado Y ambas cosas coinciden Porque Tunupa Muere En manos De estas sirenas Es decir Muere Por el agua Y el pecado Mata Entonces Hay una coincidencia Y la sirena Queda impresa Definitivamente Hay muchas coincidencias De ese tipo En este encuentro De dos mundos Que parece que tenían Un abismo Entre ellos Dos lenguajes distintos Conceptos Maneras de entender Lo divino Diferente En el estudio Que tú has hecho Mira Yo creo que hay Una especie De inconsciente De buscar Cosas comunes El caso De la sirena Claro El caso De Santiago Es mucho más dramático Porque digamos No se muere No hay una Una belleza Sino es una lucha Permanente Aún hoy Sigue Siguen los granizos Sigue Sigue el castigo Sigue ¿No? Pero también En ese dolor En ese dolor Se juntan Luego La Virgen Cerro Porque los españoles Claro Podían agarrar Un ítolo Partirlo Quebrarlo Quemarlo Si era de madera Tirarlo al lago Si era de piedra Y no lo podían quemar Pero había algo Que no podían hacer nada Que era La adoración A los apos Si ¿Qué haces Con un cerro? Ahí está el cerro Ahí va a estar siempre ¿Cómo era Esa adoración? Cuéntanos un poco De esa adoración Entonces Empiezan Entre A Bautizar los cerros ¿No? En Potosí El cerro de Potosí Lo llamaban Coya La que produce Plata Esa tierra Esa Esa pachamama Que no produce Digamos Frutos de la tierra Sino que produce Plata Entonces Es La mujer De plata Entonces ellos Van Digamos Identificando esto Con la Virgen María Es la Coya Y se les aparece La Virgen Y entonces se ve Ese cuadro De la Virgen Con Las Inserta En el propio cerro Y queda ya La Virgen Cerro Posiblemente los cuadros En un momento En el siglo XVIII Se recogieron Nosotros buscamos mucho Y hemos encontrado Cinco Auténticos Hablemos de algunas divinidades Pachamama Esa palabra tan Conocida hoy Tan popular Es la Virgen Cerro Pachamama Es la Virgen Cerro Porque claro Se adoraba Dice En un solar Que no había nada No había templo No había nada Se adoraba la tierra Se le hacía un pago a la tierra Se rendía a la tierra Pero Parte de esa tierra Son los sapos Pero Aunque Digamos En la mitología indígena Son masculinos En la imagen Es parte de la Pachamama Es parte de una cosa femenina Y entonces La Virgen María Es la que se superpone A todas las A todas las montañas La Virgen de Pumiri La Virgen Cerro La Virgen Hoy día Que tiene mucha veneración Es la Virgen de Urcupiña ¿No? Que va la gente Ahora mismo Pues los aviones Tienen que andar pesando Porque llevando piedras Que es tremendo ¿No? Pues la gente va Y saca las piedras del cerro Oye la misa Va a la procesión Y se lleva Un pedazo de piedra del cerro Porque ese cerro ¿Y qué da ese cerro? Plata Claro Antes daba plata Metálica Ahora da plata En el sentido de Dinero ¿No? Es decir Produce un bien Y bueno La identificación Ha quedado Definitiva Entonces Esas yo creo Que son las Tres más grandes Más visibles Uniones De las Muchas que hay Me gustaría Que tú eres Historiadora Mujer Estamos hablando De una divinidad mujer Me gustaría Que habláramos De lo femenino En el mundo andino Tanto en el mundo real Y práctico y cotidiano Como en el mundo imaginario Del mundo andino Bueno En el mundo real Hay una diferencia Por ejemplo Las mujeres Participaron En política Y en la guerra Por ejemplo Los levantamientos De Tupajamaru Y Tupajatari Micaela Bastidas Que era la mujer De Tupajamaru Y Bartolina Siza Que era la mujer De Tupajatari Y se quedaban Con las tropas Cuando sus maridos Iban a hacer La propaganda Política Ahí con su teatro Por todos los sitios Y tomaban decisiones De tipo militar Y nadie Las objetaba Eso digamos Entre los occidentales Y no digo españoles Sino cualquier occidental Era inconcebible Muy difícil Y las mujeres Y las mujeres Quizás en filosofía No encontremos muchas Pero así como gobernantes Han dado mucho que hablar Catalina de Rusia Isabel II De Inglaterra Eva Perón En pro o en contra Pero es un campo En el cual parece Que lo hacen bien Se sienten cómodas Se manejan Y en el mundo imaginario En el mundo andino Imaginario Los femeninos Frente a los masculinos ¿Qué has descubierto tú ahí? Mira Yo creo que muchas cosas El problema de la Pachamama Es bien, bien fuerte Es bien fuerte Que es equivalente A nuestra madre Y el problema de la sirena También es bien fuerte Y es equivalente A la mujer sensual A la atracción de la mujer Es decir Las dos partes de la mujer Están quizás representadas En estos dos mitos Y presentes Digamos Dios de la sensualidad Uno no lo piensa El mundo colla Con la sensualidad Pero sí lo había Y ha debido ser muy fuerte Porque ese es uno De los símbolos Que han perdurado Y que impactan más Y que están presentes siempre Y uno lo ve a través De las imágenes Las pinturas Representaciones Los colores Los sabores Es un mundo lleno Que entra por los sentidos Entra por los sentidos O sea El mundo de los sentidos Tiene que tener Como forma de conocer El mundo Tiene que haber sido Muy importante En el mundo andino Más que quizás La prevención intelectual Occidental Es que nosotros Al fin y al cabo De una u otra manera Hemos aprendido Las cosas de Descartes Algo hemos oído Kant Y todo eso Entonces Nuestra formación De pensamiento Es de esa clase Pero El mundo Bueno Mediterráneo Y el mundo indígena Hace las cosas De otra manera Es decir Va de uno a otro Va de uno a otro Va de uno a otro No sé Es un mundo Es más cambiante Ya No busca las cosas Tan universales No busca la verdad Los fundamentos De todas las cosas Claro Las cosas Se transforman siempre Digamos La pachamama Es hombre Es mujer Da plata Da tierra Es digamos Es la que recibe Los rayos De La virgen recibe Los rayos de Dios La tierra recibe Los rayos del sol Ya entonces Sol Dios Virgen Cerro O sea Es un mundo De metamorfosis Para usar el término De Ovidio Es un mundo De metamorfosis Y en ese sentido Para mí es un mundo Más moderno Nosotros sabemos Que todo es mucho Más cambiante Nadie ya cree En verdades absolutas Bueno Ya no existe Ese dogmatismo O sea El mundo indígena Es más plástico Y además Más cambiante Es más adaptable Es decir Por eso es que La gente En el siglo XIX Los encontraba Así Dice Eran un poco dobles Un poco dos caras No, no es eso Sino que Las cosas transcurren A medida que transcurren Uno también cambia ¿No? Danos un ejemplo Distinto a lo que hemos Ya dado De esta capacidad De mutación Transformación A través de una imagen De un símbolo Que muestra esta plasticidad Del mundo andino ¿Qué te puedo decir? No sé Porque todas las imágenes Que te daría Serían bueno O los ángeles O los demonios O la aspiración Al paraíso Es decir Además Es un mundo Que engulle Que come Así es El americano Es decir Todo Hoy en día Puede venir un turco Puede venir quien sea Y bueno Tienen campo Trafican Compran Venden Y se casan Viajan Entran Salen Era igual ¿No? Es decir Por eso era importante El mercado Como espacio Engullían Cuanto venía Todo cuanto venía Una curiosidad universal Por ejemplo La batalla de Lepanto Uno ve una cantidad De los moros Santiago y los moros Yo me preguntaba ¿Y qué sabían Estos de los moros? No Había habido La batalla de Lepanto Era definitivo Era definitivo Todo el mundo estaba pendiente Exacto Exactamente igual que ahora Con Al Qaeda Con Irak No nosotros no lo manejamos Están ahí Estados Unidos Y están los países del Medio Oriente Entonces tampoco lo manejaban Estaba ahí España Y estaba El mundo musulmán Estaba Solimán Estaban los turcos La avanzada turca Y nosotros Éramos Y nosotros Somos espectadores Y éramos espectadores Pero Íntimamente Participábamos De este mundo universal ¿No? Nos interesábamos Por lo que le pasaba Al turco O por lo que le pasaba Que se yo Que hacía España O si los venecianos Habían estado con nosotros O no había estado Y así Y eso claro Y pensábamos Que la corona Es un mundo cerrado No era un mundo cerrado Era más rico Y más vivo De lo que uno se imagina Por lo menos Yo digo Más parecido Al mundo moderno Yo lo encuentro Que era un mundo moderno Conflictuado Con problemas religiosos Profundos Cosa que nosotros De nuestro mundo No hubiera Pero que es Problemas religiosos Profundos Definitivos Un interés Por lo universal Por ejemplo Por lo que pasaba En la China Quizás por eso Estás pensando Estás pensando Tantas cosas Al mismo tiempo Que me estimula Todo lo que me vas diciendo A pensar y a sentir Quizás por eso El manierismo Y el barroco Digamos Semblaron también aquí Prendieron también aquí Porque quizás Esa forma de arte Permite La explosión De todo aquello Es que el barroco Que era tan aficionado A los monstruos A lo espectacular A impactar ¿No? Es un arte Que te impacta Bueno A fin de impactar Acepta todo Y como acepta todo Ahí entraron sirenas Monos Dioses Cosas prehispánicas Cosas griegas Entraba todo Porque lo que les interesaba Era impactar Probablemente Yo comparo Ese mundo Bombardeado Por pinturas Por teatro Por máscaras Con nuestro mundo Bombardeado por la televisión Estamos bombardeados De imágenes Y nosotros tenemos Que movernos En ese mundo de imágenes O sea El mundo Andino era un mundo De imágenes Como el nuestro Aquí tenemos Una imagen maravillosa De una máscara De chuncho Con la frente herida Coméntanos esa imagen Que hermosa Esa máscara Que fuerte Bueno Era digamos Toda la La frontera ¿No? Exterior De los guaranís De los chunchos De los mapuches De todos los Entre comillas Salvajes Que No Tuvieron Esa dialéctica De los pueblos De altas culturas Como pudieron ser Los mexicanos O como pudieron ser Los Los que habían Pertenecido al Imperio Incaico Que con una Mayor habilidad política Se insertaron En la nueva estructura Estos otros No se insertaron Sencillamente No quisieron insertarse Y obviamente Fue Fue la guerra Aquí tenemos unos ángeles Seis de los once ángeles De la serie Denominada jerarquía Que hermosas Estas imágenes De ángeles Estos ángeles armados Algunos de ellos Con arcabuses Hablemos un poco De como Como Que es lo que aporta América A la A la A la A la imaginaría De ángeles En el mundo No son los ángeles De ril que esto Bueno Son los Son los ángeles Realmente Realmente únicos Los ángeles Los ángeles Arcabuceros Que están Se dan vueltas Porque Van Es una compañía Armada Probablemente Se refiere A la lucha De ángeles Y demonios Del bien Y del mal Pero al mismo tiempo Son ángeles Por los nombres Aniel Jeudiel Nombres Nombres Que eran Específicamente Prohibidos Por la inquisición Pero esto Bueno Estaban en todas Las iglesias Y todo el mundo Los tenía que ver Y todo el mundo Sabía que estaban Prohibidos Y ahí estaban Entonces uno Dice Que Que significa Entonces Son los antiguos Nombres Hebreos De los ángeles A través del libro De Enoch Que es el que No murió Y que sigue andando Por el cielo Y que tiene un libro Que describe el cielo Y son Que con los ángeles Sustituyen a los astros O sea los ángeles Corresponden a los astros De la mitología andina Por eso es que Las series de ángeles Casi todas Están en pueblos de indios Y tienen esos nombres ¿No? Aniel Que corresponde A Venus Miguel Corresponde Al Sol Jeudiel Barakiel Etcétera Entonces con esos nombres Los identificamos Porque van relacionados A esto Y probablemente También para Para quitar Digamos Dice La idolatría De los astros Para quitar En realidad Ya no quitaban nada Simplemente sustituían Hay un En este libro tuyo Bueno hay tantas cosas Teresa que vamos Este viaje Ha sido un viaje Que vamos agarrando Por aquí y por allá Como es un poco Como era América ¿No es cierto? La riqueza La diversidad Uno se mete en una ciudad Luego entra en una iglesia Luego va a estar en una fiesta Y entra en el mercado Hay una Desde luego Un hombre extraordinario Que es Guamán Poma ¿No es cierto? Sí Me gustaría que me hablaras De él Y quiero mostrar Esta representación Extraordinaria Donde se ve A un indio Acosado por Las diferentes autoridades Coloniales Pero cada una de ellas Es representada por un animal ¿No? Es un pobre indio Que se ve Acosado y llorando ¿No es cierto? Pobre de los Indes animales Dice acá ¿No? Por un dragón Por un perro Por un gato Por un gato Pobre indio No hay remedio Entonces evidentemente Entonces evidentemente Estaba acosado Y el libro de Guamán Que tiene más de 300 ilustraciones Y es de 1613 Bueno Ha sido el impacto Cuando apareció En Dinamarca Y ahora se han hecho Muchísimas ediciones Comentadas Y ahora bueno Hay una polémica Al respecto De la autoría Pero la mayor parte De los investigadores Piensan Yo también pienso Que un libro Escrito en esos términos No puede ser escrito Por un occidental ¿No? Es escrito por un indio ¿Quién era Guamán? Háblalo un poco de su vida ¿Y qué has descubierto tú de él? ¿Qué te fascina a ti de él? Yo no he trabajado mucho Sobre Guamán Es realidad Más cosas de historiadores Pero a mí lo que me fascina Es esa capacidad De representar gráficamente Porque el impacto De ese libro Nosotros somos Ya digo El mundo que vive De las figuras De las películas De las televisiones Etcétera Entonces el libro de Guamán Está hecho para El siglo XX Y para el siglo XXI Sobre todo Donde uno Lo que te habla Es la imagen Entonces cada cosa que dice Va apoyada Con una figura Y es el único documento gráfico De muchísimas cosas De la vida incaica De la forma de las tejedoras Del recaudador de tributos De las ciudades ¿Quién era Guamán? ¿Dónde nació? ¿Algún dato de su vida? Interesante Bueno, él nació En el centro del Perú Cerca de Ayacucho Él era un indio De lengua De lengua quechua Y él estuvo En el tercer concilio limense Que es el que dio Las cosas Digamos Definitivas Respecto Al manejo religioso De los De los indígenas Y él hace Él escribe un libro Que no se publicó nunca Que estaba dirigido Al rey de España Y que se encontró Muy, muy tardíamente Y las ediciones Las hemos conocido En estos años ¿No? Bueno El mundo colonial No lo conoció Tu recorrido A través de este mundo Que nos estás presentando Me ha llevado A casi sentirme En el paraíso ¿No? Así me imagino Que es el paraíso Lleno de vida Diversa Una especie de carnaval De fiesta De mercado De gran cocina Donde se mezcla Lo espiritual Lo sensual Esa es nuestra América Y uno de los artículos De este libro De los que más me deslumbraron Y me llenaron de inquietud Y me desbocaron A la imaginación Casi para escribir novelas Cuentos a partir de ello Es la investigación Que tú hiciste Sobre el paraíso De los pájaros parlantes Y me gustaría Que nos contaras ¿Qué fue esto? Digamos De que el paraíso Estaba en América ¿Quién afirmó eso? Y cómo se fue Dando y alimentando Esa idea Mira Es hacia el año de 1650 Que viene acá Una familia de judíos El padre había sido Perseguido por la Inquisición Entran por la Argentina Pasan por Potosí Y llegan hasta Cusco Y los más famosos Son Diego León Pinelo Y Antonio León Pinelo Y Antonio León Pinelo Llegó a grandes cargos Fue un erudito Y a pesar de su origen Bien conocido por todos Pues francamente Nadie lo tocó Y se fue a España Incluso al Consejo de Indias Y él escribió un libro Extraordinario Que se llama El paraíso En el nuevo mundo Que nunca se Nunca se publicó Por razones Muy explicables Él hace un estudio Geográfico ¿No? Y estudia todos los ríos Estudia todo Y llega a la conclusión De que el paraíso terrenal Solo pudo haber estado En América Fantástico Vamos a mostrar Incluso un mapa Sigue contándonos Aquí está el mapa De Antonio León Pinelo Del libro El paraíso Y coloca Fíjese usted En el centro de Sudamérica Más o menos al oriente De Perú y Bolivia En la zona del Antisuyo Coloca el paraíso Y dice Las señales del paraíso Dice En primer lugar Dice Los tres ríos Los cuatro ríos Nacen de una fuente común Tradicionalmente Son el Nilo El Ganges El Tigris Y el Éfrate Y dice Eso es imposible Están demasiado lejos Dice Los ríos del paraíso Son El Amazonas El Orinoco El río del Plata Etcétera Y coloca el centro Más o menos cerca Del lago Titicaca Luego dice Que en el paraíso Los días Y las noches Eran iguales Todos templados Y entonces Él dice que En esta parte de América Los días son iguales Y es verdad Estamos cerca Del Ecuador Entonces Nunca El sol Siempre amanece Más o menos A la misma hora A las siete de la mañana Y siempre se pone A la misma hora En la misma En la ciudad de La Paz Donde yo vivo Es así Y por Lima Pues es igual Todos los días Son absolutamente Absolutamente Uniformes Luego Había En la edad media Pensar que Los animales En el paraíso Hablaban Y tenía que haber Algunas señales ¿Y qué elementos Del mundo indígena Se mezcla Con esta imaginación Que viene Desde este personaje Que hace Que aparezca La idea del huerto El paraíso Como huerto ¿Por qué prende Tanto aquí? Bueno Espérate Entonces Se la agarra Y encuentra Los loros Y entonces Llevaron los loros Que fue El impacto En toda Europa Todos los cuadros Hay cuadros De Brugel Y todos Los loros Era la locura Porque nunca se habían imaginado Si a mí me dicen Que un perro habla Aquellos loros Claro Que había Los pájaros parlantes Entonces eran Los pájaros parlantes Que son los que testifican Que allí en algún momento Hubo Hubo El paraíso Entonces mira En los pueblos indígenas ¿Qué pasa? Están en pleno altiplano Es frío No hay nada Puedes poner Papas Quinoa Lo que fuera Y se mantienen Por medio del control De los pisos ecológicos Entonces van Hasta el mar Van hasta la selva Y entonces Tienen cosas de la selva Y cosas del mar Que traen Y esa añoranza Por las tierras cálidas Y por los En fin Por los sitios Donde la vida Es mucho más fácil ¿No? En Tiahuanaco En los incas Se ve ese contacto Con las tierras Entonces Ese que es una tierra De bienestar Ellos la La trasladan ¿No? La trasladan A su mundo A su mundo imaginario Y piensan el cielo Como un antisuyo Con pájaros Con árboles Con todo eso Porque es Lo que aspiran Lo que viven Claro Pueden traer Unas cuantas frutas Pero si hubieran podido Traer toda la tierra Ahí la habrían traído Entonces Ese es su paraíso Coincide La idea Esta Del paraíso Con el Yo creo Con el control Del piso Del piso Ecológico Así Claro Con el desierto Si uno vive En el altiplano Bueno Verde Ahí hay una fotografía Que decir Yo he tomado La foto De una sola flor Pero así En pleno verano En pleno verano ¿Dónde está? En medio En medio del ¿En qué capítulo está? Del desierto En el del Paraíso Yo te lo busco Paraíso Sí Es de una desolación Tan impresionante Ahí está Ahí está la foto Entonces cuéntanos Este es El lugar exactamente Creo que lo tenía ¿Es ese ahí? Ah sí Ahí Si podemos mostrar Está en Es cerca del lago Popó Mira Estamos casi a 4000 metros de altura Es que no hay nada Ahí no se dan Ni papas apenas Se daba quinoa Y bueno La paja brava Y viven De la pesca Del río Del Del Lauca Y de los salares Y En una parte Que hay en la laguna De Coypasa Y Y de Flamencos De cazar flamencos Y luego un poco De intercambio Entonces Ver Una lechuga O ver Una manzana Es que Es que no se ve nunca Eh Vamos acercándonos Al final de esta Estaba pensando Lo siguiente Teresa Que maravilloso Habría sido Así como Se escribió este libro Sobre el paraíso Que el Dante Hubiese sido Latinoamericano Y hubiese escrito Su divina comedia Aquí Habría sido Más rica de imágenes Y de colores Hubiera sido Más sensual La divina comedia Más viva ¿No? Llena de papagayos Y de De frutas De frutas Habría sido Una divina comedia Más sabrosa Hay un tema Junto con lo bello También está lo doloroso Y está lo violento Tú le dedicas Tú le dedicas un artículo En el mismo libro El paraíso Los pájaros parlantes A una rebelión Indígena Una rebelión Muy violenta Y no sé si inesperada Que es Los sacrificios Del Taki Onkoy Donde incluso Es Empalado Crucificado Prácticamente Un fray Diego Ortiz Que era Dominico Agustino Me gustaría que me contaras ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo se dio esta rebelión? ¿Cuál fue el sentido De la rebelión? ¿Y quién era Este personaje Que encuentra La muerte De una manera tan brutal Como lo podemos ver En este grabado Del siglo XVII? Mira Los españoles De la conquista Eran gente Del renacimiento Y en un principio Yo creo Que ellos no pensaban Gobernar directamente De manera que Cuando ya matan Atahualpa Buscan A alguien Para ponerlo Ahí a la cabeza Y buscan A la persona Más próxima Que es Manco Y lo coronan Como Inca Manco II Y claro Manco II Una vez coronado Dijo muy bien Ahora yo soy el Inca Ahora se van Y empiezan La rebelión Para echarlos Y esto dura Desde 1532 Hasta el Taki Onkoy 1610 En realidad Hasta Toledo 1570 40 años Que no No se conformaban Con la conquista No se conformaban Entonces Está Manco II Está Zairi Tupec Que luego lo convencen Los españoles Luego sigue Tito Cusi Y luego En el momento De Tito Cusi Es que Él se hace amigo De los Agustinos Entra este Que era un hombre Simple Probablemente venía Del campo De Castilla O era de cerca De Madrid Un hombre muy simple Y se le ocurre Después de haber recibido Que lo recibieron Muy bien Los Incas Levantados Ahí Que estaban Totalmente Peleados con los españoles Pero estaban En otro lado Pero recibían A los misioneros Este Se le ocurrió Quemar el templo Y los sacerdotes Los Los Amautas Dijeron que Que bueno Había sellado Y lo mataron Hicieron con él Un sacrificio ritual Que está todo Descrito por los testigos Luego Y ese sacrificio ritual Lo confundieron Con un tío Con Tunupa ¿Quién era ese dios Tunupa? El mismo que te dije Del lago El de las sirenas Que también murió Empalado Y a este Lo mataron Y lo empalaron Pero claro Dijeron tres días De tortura Muy fuerte Pero lógicamente Él un poco Ingenuamente Y con ese fanatismo Tremendo Se puso Allí en pleno Mundo indígena Donde Bueno A violar Una hospitalidad Que le habían dado Y espacios sagrados Y lugares sagrados Claro Claro Entonces se explica Mucho eso Y es entonces Que Toledo decide Acabar con esto En este En este lapso Muere Tito Cusi Y lo agarran A Tupajamaro Tupajamaro Primero Y claro Teresa Hemos hecho Un recorrido Que me gustaría Que fuera infinito Ojalá Que ocurra en el paraíso Porque cada vez Que escucho tus historias Se enciende mi imaginación Mi corazón Me viene un amor a América Tremendo Y un amor al mundo andino Escondido Y yo te voy a pedir Ahora yo te voy a decir Donde quiero que me lleves tú En el último lugar Donde vamos a estar Que es Frente al volcán Zahama En Oruro Cuy imagen tenemos aquí Y frente a ese volcán Me gustaría que tú me dijeras Tú que has dedicado Tu vida entera A estudiar este mundo ¿Qué le debes tú A este mundo Este mundo andino? ¿Qué te ha enseñado a ti Para tu propia vida? Mira Que para mí Ha sido un privilegio Haber nacido Donde nací Que nací en La Paz Nacer aquí En el corazón mismo De un mundo Absolutamente Increíble Increíble ¿No? Vivificante Que te llena de sorpresas Que te compensa la vida Que ves que era gente Con una capacidad inmensa De ver las cosas No las veían como los europeos Pero tenían una manera Yo cuando he escrito este libro Realmente me he metido Y me he sentido Totalmente realizada Aunque nadie lo hubiera leído Pero claro Me hubiera dado mucha pena Pero aunque nadie lo hubiera leído Realizada Teresa Yo te quiero agradecer mucho Tu presencia aquí Te doy la bienvenida A Chile Tenemos una cordillera Tenemos unos andes Que nos unen Y voy a invitar a todos Los que nos ven A conseguir este libro Que esperemos que Teresa nos lo mande Desde Bolivia Este libro extraordinario Que se llama El paraíso de los pájaros parlantes La imagen del otro En la cultura andina Muchas gracias Por haber estado conmigo Y haberme hecho de guía En este viaje Mira te agradezco a ti Y por tu intermedio A Chile y los chilenos Que verdaderamente Me han tratado muy bien Les estoy muy agradecida